Hola amiguitos de Youtube, soy Linklexis, bienvenidos a mi canal y por fin traigo el vídeo de los emparejamientos, ¿vale? Fueron totalmente al azar, al azar, ¿vale? Como siempre, aunque no hago un vídeo enseñándolo, pero bueno, siempre los hago al azar Fue a papelitos con un amigo, así que aquí tenéis la parrilla, ¿vale? De la primera ronda De la primera ronda, los primeros combates me enfrentaré yo contra Sebas, ¿vale? Link contra Sebas A ver Sebas cómo lo hacemos esta vez, Jaikar contra Monty, creo que lo dije en el directo, iba a ser uno de los combates más... Poder ser más interesantes de la primera ronda, visto que son dos buenos entrenadores Ángel, mi amigo, contra Sergio, ¿vale? Y Iván, que Iván es nuevo, contra Matías, ¿vale? A Iván todavía no lo hemos visto pelear todavía por aquí Por la parte de la derecha tenemos a Nekuro, que vuelve, chicos, vuelve a este torneo Por lo tanto, si alguien quiere vengarse contra él, tendrá que llegar a pelear contra él Así que, Nekuro vs Erick, a lo mejor Erick nos da sorpresa y le pega un palizón No lo sabemos, de momento no lo sabemos Pero sabemos que Nekuro se ha llevado de momento dos torneos Ojito con Nekuro Andrés Campos, si no me equivoco, ¿vale? Puse el AC, porque hay otro Andrés, como veremos en la parte de abajo, ¿vale? Se llama Andrés Campos Contra Fernando, ¿vale? Que Fernando también es nuevo, es el primer torneo que creo que hace Aquí con nosotros Por lo tanto, vamos a ver cómo se desenvuelve Fernando aquí en los torneos Después tenemos a Andrés Torres, si no me equivoco Contra Siva, que Siva también participó en el torneo anterior Y por último, un combate bastante, bastante guay A Itami vs Rubén, ¿vale? Estos son los embajamientos de la primera ronda Not bad, tiene buena pinta Y nada, como siempre, tenéis 48 horas, ¿vale? Para combatir y pasarme el vídeo, ¿vale? Voy a decir una cosa clara, no voy a dar más tiempo, ¿vale? No voy a dar tiempo, es que no quiero dar más tiempo Este vídeo no sé cuándo lo voy a subir, ¿vale? Creo que a las 5 de la tarde, como muy tarde Estará subido, y vosotros lo estaréis viendo por ahí O a lo mejor incluso antes, ¿vale? Porque ahora mismo son las 3 y 45 4 menos 4, aquí, hora española Por lo tanto, después de la renderización, el editar y tal Editar, renderización y subirlo Pues a lo mejor se me quedan las 5 o un poco antes, ¿vale? Por lo tanto, estamos a jueves Así que el viernes y el sábado serán los días claves Quiero decir que si el sábado a las 5 de la tarde No me habéis presentado los combates, ¿vale? Porque uno de los participantes no ha podido participar Me lo tenéis que decir en los comentarios Y así pasaréis vosotros a la siguiente parte, ¿vale? O sea, a la siguiente ronda Es decir, si yo me enfrento contra Sebas, ¿vale? Y lo pongo en los comentarios y le digo, bueno, me digo a mí mismo Eh, tío, que el Sebas no viene ¿No? Y Sebas, por lo que veis, por lo visto, no aparece en los comentarios Diciendo, sí, que estoy aquí cuando peleamos, tal y cual, ¿vale? Eh, ¿qué quiero decir? Que si no aparece Sebas, pues, automáticamente el sábado a las 5 de la tarde Hora española Eh, Sebas quedaría totalmente descalificado Y entraría, y pasaría yo a la siguiente ronda Segundo caso que puede ser, ¿vale? Es el de, si no hay tiempo O sea, si no hay tiempo, no, si no tienes tiempo para pelear Sé que es bastante fastidioso Por eso dejo el sábado para pelear, ¿no? Pero, si no tienes tiempo Eh, si por ejemplo Jaicard contra Monty Eh, Monty no tiene tiempo para pelear con Jaicard Y Jaicard sí que puede Lo que debe hacer Monty es decirle Que pase él a Jaicard a la siguiente fase O que pelee contra él No queda otra, porque si Jaicard puede pelear Pero Monty no Porque tenga que hacer cosas Pues, lástima por Monty Pero debería estar descalificado Así que, por favor, quiero todos los vídeos de combate, ¿vale? Antes de las 5 de la tarde del sábado, ¿vale? Por favor, chicos Sé que es un poco ahí, un poco Un poco radical, ¿no? Pero así podremos continuar más rápido con el torneo Y lo podremos terminar cuanto antes, ¿vale? Chicos Pues yo creo que dicho esto Ya podemos empezar a pelear Eh, las reglas están en el vídeo anterior, ¿vale? No, no Uber O sea, no Solgaleo, ni Lunara, ni Ni Ninja Forma Ash Ni Pokémon del recorrido insulina ¿Vale? Porque ahí también está Ege Islas Que es Uber Así que no quiero Pokémon del recorrido insular Solo quiero Pokémon de la Pokédex de Arola, ¿vale? Esos 300 que nos dan a elegir Así que yo creo que es bastante sencillito, ¿no? Pues dicho esto Creo que no me quedará más que decir, chicos Solo desearos suerte a todos En esta primera ronda Que se van a venir Unos Creo que son 8 combates preciosos Muchos combates muy buenos Y a ver si podemos O sea Puedo traernos los 4 Estarían guay Pues chicos No me queda nada más que decir Me despido Y hasta luego Salong ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.